A ver, pero, ¿qué da? ¿En dónde fue que te pegaron? ¿En la calle? Claro, en la entrada del hospital Sáenz. ¿El hospital Sáenz? ¿Los reconocés? Si lo ves, no los reconocés. Creo que no estoy segura. No estoy segura. Con un número de personas no estoy segura. Conches, una... Y encima me quedaron una patada en la boca. Me duelen los dientes. Me duelen una barbaridad. No puedo comer. Una patada en la boca te pegaron.